Para uno contra uno mi nombre es Fabricio Berto, como si supiera de esto, y vamos a escuchar a Pearl Jam. ¡Suscríbete al canal! Me dijeron, che, querés venir a jugar, qué sé yo, listo dale. Me puse a averiguar y dije, ah, pero es re groso. Y está groso. Pude salvar a Berto, pude salvar a Bruce, así que estoy re contento. Todo cuenta, la verdad que estar al lado de Bowen y de Berto ya me hizo al día. La verdad que el torneo está muy bueno, nos divertimos mucho, vemos que la organización está muy buena también. Y la verdad que a nosotras que se nos dificulta encontrar un club para jugar, este tipo de torneo nos viene genial porque no dejamos de jugar. Un único en realidad, porque no pasa siempre y figuras como son ellos, es un lujo que estén acá compartiendo con nosotros esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos el 2015 con desafíos muy grandes, ya este mismo formato lo vamos a hacer en mayo y en septiembre del año que viene, vamos a ir buscando distintos lugares de la Argentina para hacerlo. Yo vengo siguiendo a Argentina durante mucho tiempo, para la NBA Argentina es un mercado prioritario y queremos tener un enfoque muy localizado, entonces por eso estamos empezando con nuestro primer evento, que es un evento abierto al público por primera vez, necesitamos ver que los niños jueguen en el deporte, ese es el legado de esta generación de oro y tenemos que ayudarlos a que el deporte en sí siga creciendo. Gracias a todos porque es una gran experiencia para mí aquí, mi primera vez para 3X, yo creo que es un buen tiempo para la gente y yo quiero, van a ir aquí otra vez el próximo año. ¡Gracias!